Para hacer bien el amor hay que venirás Para hacer bien el amor y de dónde estás Sin amantes, quién se puede consolar Sin amantes, esta vida es inferna Para hacer bien el amor hay que venirás Lo importante es que lo hagas con quien quieras tú Y si te dejan no lo pienses más Búscate otro más bueno Vuelvete a enamorar Búscate otro más bueno Vuelvete a enamorar ¡Eso es! ¡Apoteóstico! ¡Eso es!